Música Buenos días Chato Buenos días Don Manuel Le tengo los suyos Gracias ¿Qué tal esto? Ahora contratan al primero que llegue a tocarles a la puerta Completamente de acuerdo La verdad es que yo lo escribí Pero así de mal estoy Nada más sabe Yo a usted hace mucho la veo por aquí ¿No cree que deberíamos sentarnos a hablar? Conocernos mejor, digo ¿Esa es tu forma de invitarme a un café? Bueno, para tu suerte voy a ir a una de mis cafeterías favoritas Pues vamos Y gracias, nos vemos Cera Buenos días, ¿en qué les puedo colaborar? Para mí un café con leche Para mí un tinto bien cargado Un mejor periodista de este país Necesito estar bien despierto Además estoy trabajando en una investigación Que requiere mi atención absoluta Si de pronto ves que no hablo Probablemente me quede dormido con los ojos abiertos Bueno, ¿y de qué es tu investigación? Tengo serios indicios De que pronto sucederá un acontecimiento político Que va a cambiar el rumbo de este país No, pero tienes que contarme más Creo que hay un sector de los conservadores Que quiere sacar a Gaitán de la carrera presidencial Y tú sabes muy bien cómo son estos de que trefes Claro, no estoy investigando el cómo y el cuándo Bueno Disculpa si nos ha ido el tiempo Mírala ahora, es tardísimo No, 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 pero ¿cómo así? ¿Y qué ese otro rato? La verdad es que estoy disfrutando mucho de su compañía Tomas otro café conmigo Véamolos ahí Es un lugar regio Te espero Pensé que no ibas a venir Nunca dejaría a mi mujer tan bella esperando solo en un bar Bueno, ¿y qué vamos a tomar? ¿Qué será? Dos cervezas, por favor ¿Pedro? Yo sí he escuchado una voz familiar, ala Pedro, ¿cómo estás? No pensé en encontrármelo por aquí ¿Cómo va todo? Bien, ¿usted qué tal? Bien, bien, gracias Bueno, muy bien Ya va a empezar el espectáculo Acaricia mi el sueño El suave formullo De tu suspirar El día que me quieras La rosa tenga nada De mentira de pieza Con su mejor color Y advierto las carparas Por tu amor Creo que debo ir al baño, ala No, espera Acávate este trago conmigo De momento que no me dé muerto Oiga, estaba pensando que De verdad no puedo esperar Que todo se termine mañana Finalmente Después de tanto tiempo Colombia tendrá la justicia Que se merece Y por fin ese muérgano de Gaitán Morirá Y nosotros los conservadores Tomaremos el poder Eso es más el trabajo ¿Pasó, Bayón? Dijiste que no te demorabas No ¿Y decidí venir a buscarme? No, 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 tranquila Nosotros solo estábamos ya el baño Entonces regresamos a la mesa Yo le iba a ver Estos dos hombres borrachos Cuando fui a buscar ¿Te molestaría acompañarme? Alba, no me gustaría Volvernos a encontrar No, por supuesto que no No, por supuesto que no No, pero tienes que contarme más Veámonos ahí Toma, Eugenia Por un buen trabajo No los quiero No los quiero, no los quiero Vamos, desde aquí no pasa nada Policía liberada desde Bogotá Si entreguemos el siguiente decreto Del comando de dirección De policía nacional Este muerga No se nos va a convertir Un problema muy jodido Ya sabía qué hacer Bueno, sí Yo me encargo Claro que no, Eugenia Hágalo de una vez Para no tener inconvenientes Luego, ¿sí? Extra, extra Mataron al caudillo Extra, extra Mataron al caudillo Extra, extra Extra, extra Mataron al caudillo Extra, extra Cómpralo Extra Mataron al caudillo No se nos va a convertir También nos va a convertir Música Música